Se logró embarcar a la gente que estaba en la guardia, haciendo relevos en los cajoneros de Rawson, en conjunto con la gente de Rawson y la empresa Starrett Chamber, se ha llegado a un acuerdo donde se pueda ir rotando a la gente. Ya por lo menos tienen laburo, o sea, están recuperando de a poco la fuente de trabajo. Hablar de que se puede rotar la gente también implica que puedan trabajar más personal. ¿Cómo lo toma justamente el personal de marinero? No, conforme, conforme porque al no tener nada de hace tanto tiempo, dos años y pico que no trabajaba la gente y ahora moverse de esta manera, son nueve, diez personas que van a ir rotando cada cinco días y le da la posibilidad a los otros compañeros que también puedan ingresar a trabajar. A ver, sabemos de que Alpesca, lo que es la empresa en sí, la cantidad de buques, que bueno, no están en todos en su total funcionamiento, es una empresa bastante grande y que realmente ocupaba mucha cantidad personal. ¿Se piensa que si comienza a moverse, como se está esperando, en algún momento vuelva a ser una gran empresa con la cantidad de personal? Yo creo que sí, que esta empresa está apostando a eso. Por lo que tienen calculado es que la gente vaya trabajando en Rawson de esta manera hasta poner en condiciones los barcos que están en la costa. Tienen calculado que para el mes de abril, por lo menos uno o dos de esos barcos grandes que lleva más cantidad de gente ya estén en condiciones para poder salir a navegar la próxima temporada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!